Dibujando a Jesús Restrepo Primero que hice fue detallar el ojo de Jesús Restrepo con un color piel Luego se lo pasé por todo el rostro para luego pasar a sombrear la oreja y toda la parte de la barba Enseguida con un lápiz y en los labios le apliqué un color rojo ladrillo y luego un rosa suave Para hacerle resaltar los labios en la camisa, un azul fuerte, en la cadena utilicé un gris Lo mismo que en el cuello Para resaltar el tatuaje en la gorra utilicé un color piel, resalté con un café de todas las sombras Y este sería el resultado final La verdad me encantó, díganme qué les parece a ustedes y qué tal quedó del 1 al 10 Nos vemos, bye